A esta hora están declarando todos los detenidos en la operación Gran Cacique Huaycaipuro, victoriosa en la Cota 905. Hay tres paramilitares colombianos, pero los que declaran es que había más de 20 paramilitares colombianos allí desde hace meses. De los delincuentes terroristas caídos en las refriegas, me informan a esta hora que hay 10 que no tienen huella dactilar venezolana, identificable en Venezuela, presumiblemente 10 abatidos paramilitares terroristas que vinieron de Colombia. Y estamos a esta hora en vivo y directo tras la búsqueda de los cabecillas y del grupo de paramilitares colombianos que andan huyendo. Pero las fuerzas policiales y militares de Venezuela los encontrarán, más temprano que tarde, los encontrarán para consolidar la victoria de la paz en el sur de Caracas.